Recientemente la Universidad Cienfueguera retomó la docencia con algunas particularidades. Una vez que nos fueron liberados nuestras dos sedes que vinieron como centro de aislamiento, fuimos recuperando las capacidades y ya empezamos con un nivel de presencialidad. Sin embargo, en consecuencia con el favorable panorama epidemiológico de la provincia, la Casa de Altos Estudios aumenta la presencialidad de los estudiantes a partir del 1 de noviembre. Con esa indicación, el curso diurno y los programas de educación superior del ciclo corto asistirán lunes y viernes. En sesión matutina lo harán primero y segundo año, mientras en la tarde concurrirán el tercer y cuarto año. En tanto, el curso de encuentro de carreras no pedagógicas recibirá docencia los sábados. Por otra parte, el cuarto y quinto año que culminan estudios deben presentarse en la institución los jueves y viernes para el desarrollo de consultas y tutorías con sus profesores. Se informa además que el curso de encuentro de carreras pedagógicas culminará el primer periodo el 5 de noviembre. Hemos logrado la inserción de los estudiantes ya en las aulas por encima del 99%, o sea que una cifra tanto en todas las modalidades de los cursos, muy satisfechos que estamos y avanza el curso según lo previsto que debe terminar este primer periodo el día 30 de noviembre. Están creadas las condiciones, hasta este minuto hemos contratado un alto nivel de satisfacción de los jóvenes por ese intercambio y ese contacto con sus profesores, con sus compañeros y por supuesto vivir la experiencia de estar nuevamente en su universidad. Nuevas disposiciones para que el alma mater de Cienfuegos dé continuidad al curso 2021 en una nueva etapa de retos para quienes se vinculan a esta educación. Mayelin del Sol, Notis Sur.